Esta es una producción de Grupo Fórmula. La jefa de gobierno electa, Clara Uragada, anunció hace algunos días su gabinete y quien será a partir del 5 de octubre el secretario de gobierno del gobierno de la ciudad de México es el actual senador César Carabioto Romero. ¿Quién me acompaña hoy? Bienvenido de nuevo al programa, César. Muchas gracias, como siempre, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Bien, pues ya en muchas tareas, en muchas tareas del tema. Es que ya empezaron, ¿no? Claro. Sí, en muchas tareas del tema. Yo estaba viendo, a ver, te voy a hacer unas preguntas, porque estaba yo viendo tu currículum y casi como que naces en la política en el año 2000. Sí, en efecto. Pero ya no eras un niñito, ya tenías 32 años, algo así. Y cuando yo veía, decía, ¿qué hizo César antes de estar en la política? Porque estudiaste relaciones industriales en la Ibero. No, comunicación. Comunicación en la Ibero. Bueno, ¿qué hiciste entre la Ibero y tu incorporación en la vida política? Bueno, me dediqué a la comunicación, trabajé en despachos de comunicación. Y ahí un poco empecé a relacionarme con la política, porque desde la comunicación yo le ayudé a varios políticos, candidatos, pues a sus campañas, siempre a los de izquierda, porque veía que les faltaba comunicarse bien con la gente. Y entonces por ahí me metí y por ahí me empezó a gustar. En realidad ahí dice que desde el 2000, pero, por ejemplo, le ayudé a Malú Mícher cuando fue candidata a gobernadora en Guanajuato contra Fox, que haber sido en el 92, 94, 90 y tantos. O sea, llovió. Sí, a encinas cuando fue la primera vez candidato a gobernador del Estado de México. Claro. También en pequeños pininos. O sea, que la política no era lo tuyo hasta que te empezaste a meter a esto. Hasta el... Porque la vida te va llevando, ¿no? La vida te va llevando. Ayudé a lo del ingeniero Cárdenas en la ciudad, también desde la comunicación. Ahí me metí un poco más. Ayudé al hoy presidente de la República en temas de comunicación para la campaña del 2000. Y en el 2002, que en realidad es mi primer cargo público, me ofrecen la dirección de concertación política del gobierno de la ciudad. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y ahora sí, como diría el clásico, ¿y por qué yo? Y un poco el por qué yo, porque justamente me dicen eso. Porque yo no conocía a ningún grupo en la ciudad, no conocía. Y me dijeron, con esa inteligencia del presidente, pues por eso. Porque no tienes intereses creados en ningún grupo. Porque no tienes intereses creados. Y porque eres comunicador, entonces se te va a facilitar hablar con la gente. Y porque no tienes intereses. Y la verdad, sí me gustó. Y empecé a ir dejando poco a poco la comunicación. Pues sí, es que la política es una novia muy celosa. Muy celosa, muy celosa, muy celosa. De ahí, brincaste a director del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Sí, porque fui, cuando ya Marcelo es precandidato, bueno, cuando es la interna del PRD de aquel momento, Marcelo me pide que deje la dirección de concertación política del gobierno para que me vaya a la contienda interna. Y otra vez pregunté, ¿y por qué yo? Bueno, pues porque en esos cuatro años ya había conocido a todos los grupos de la ciudad. Y entonces, para fortalecer la campaña interna de Marcelo, ganó la interna y después estuve en su equipo de campaña. Y me fui al área social, cuando Martí Batres, el hoy jefe de gobierno, fue secretario de Desarrollo Social y Marcelo jefe de gobierno. ¿Podemos decir que tú eres del equipo de Martí Batres? Podríamos decir que... Eso es lo que dice, ¿no? Que estás muy relacionado con Martí Batres. Bueno, he tenido algunos cargos relacionados con Martí, somos muy amigos, etcétera. Pero, mira, en esto de la política, por supuesto que tienes ascendencias, pero también vas creciendo y vas generando tu propio destino. Sí, como ha querido echarle a Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado le debe todo a Marcelo Ebrard. Bueno, fue su secretario y eso, pero no quiere decir, pues él ya agarró su propio camino. No quiere decir que sea su esclavo de por vida, ¿no? Sí, así es. Creo que la gente a veces te cuesta buen trabajo. Así es, así es. Después, en el 15, fuiste diputado en lo que era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El primer grupo parlamentario en la historia de Morena. Claro. Gané mi distrito, el distrito cuarto local de la Ciudad de México, en esa legislatura. ¿Dónde es ese distrito? En Gustavo Madero. Fíjate que ahí, en ese momento, pues la gente no sabía que era Morena. Pues nosotros fuimos a tocar casa con un volantito, con la foto de Andrés Manuel y nosotros. Yo me acuerdo, yo no la entendí tampoco. En esa elección, el verde tuvo más diputados que Morena. Seguro. Yo decía, vea, Morena, más diputados tuvo el verde. Porque yo, como millones, no dimensionamos el proyecto y no dimensionamos la manera en que Andrés Manuel López Obrador había captado el enojo de millones de mexicanos. Porque lo supo entender y canalizar. Era brillante. Tuvo Morena, en el 2015, que fue su primera elección, tres millones de votos. Tres años después, 30 millones de votos. Increíble. Increíble. Solo ganamos distritos en la Ciudad de México, en el de Texcoco, porque hay el grupo de Ginio y de Delfina. Y en Veracruz, que gana Delfina, su distrito. Y en Veracruz, que gana Rocío y gana Cuitláhuac, el gobernador saliente y la gobernadora entrante. Fueron los únicos distritos que ganamos en todo el país. ¿No era frustrante de repente decir a qué le estamos tirando aquí? No. ¿O había una gran mística? ¿Qué ocurrió? Fíjate, Eduardo, yo que competí en Gustavo Madero, y fue dos veces Andrés Manuel al distrito, me preguntaba, ¿cómo vas? Le decía, vamos a ganar. ¿Por qué tan seguro? Pues porque tocas las puertas y la gente te dice, ya no queremos saber nada del PRD, en ese momento. Y porque la gente dice, ah, la foto con Andrés Manuel, ah, eres de Andrés Manuel. Esto quiere decir que muchos candidatos no hicieron la tarea. También no sabían o no quisieron. Sí, bueno, o no todo es la Ciudad de México también, ¿no? Yo hablaba con alguien que vive en Yautepec, Morelos, que es de clase muy alta, económicamente. Votó por Claudia. Y le digo, ¿por qué votaste por Claudia? Porque vino dos veces a Yautepec. La presencia de un candidato es impresionante. Yo recorrí en esa campaña tres veces mi distrito. Tres. Había gente que me decía, ya te dije que voy a votar por ti, vete a otra casa. Cada vez que ves, te doy unos tacos, ya. Me cuesta muy caro. Oye, ¿cómo te dan de comer? Ah, sí, es maravilloso, es maravilloso. Después te fuiste, cuando Claudia llegó a la jefatura, te nombró a la cabeza de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del 17. Exactamente. Una tarea complicada, complicadísima, interesantísima, justamente porque llegamos al gobierno después de 15 meses del sismo. La verdad, avanzó muy poco el gobierno anterior. De hecho, dejó votado muchas cosas. Es que era Mancera, ¿no? Ajá. Bueno, estaba haciendo negocios con sus cuates, los hermanos, ya me acuerdo de cómo se... Y andaba... Se dice, se rumora, ¿no? Y que andaba queriendo ser candidatos a la presidencia, por ahí le habían dicho que podía. Y entonces votaron... A mí también me dijeron una vez que podía, dije... ¿A ti te dijo que podía? No fue ni a la esquina. No, ¿qué van a decir? Pero fue una tarea muy importante, muy compleja, y todavía estuve ahí dos años y medio y pudimos entregar casi 7 mil viviendas. Qué complicado. De 20 y tantas mil que se necesitaron, y bueno, después le siguieron y ahorita ya están... ¿Y llegaste al Senado en 2021? Sí, porque iba en la fórmula con Martí. Entonces, cuando se da después de la elección del 2021, que Claudia invita a Martí de secretario de gobierno, pues yo me voy al Senado. Yo me voy, se hace el enroque. Que es donde estás ahorita. Que es donde estoy ahorita. ¿Qué hace un secretario de gobierno? Mucha gente no entiende qué es un secretario de gobierno. Bueno, un secretario de gobierno, su tema fundamental es mantener, llevar la gobernabilidad de la ciudad. ¿Pero está el jefe de gobierno o la jefa? Bueno, pero la jefa de gobierno no solo ve la gobernabilidad de la ciudad, ve todos los temas de las 21 carteras que tienen las secretarías de la Ciudad de México. Ve lo social, ve la educación, ve la cultura, ve el deporte. Y el secretario de gobierno se enfoca solo al tema de la gobernabilidad. Cuando hablas de la gobernabilidad, ¿qué debo entender? Bueno, varias cosas. Primero, la relación con los otros órganos del Estado en relación a la Ciudad de México. La relación con el Congreso de la Ciudad, con el tribunal, con las alcaldías, con los partidos políticos. Pero también con las organizaciones, que la Ciudad de México es una ciudad con mucha vida. Entonces, hay organizaciones que solicitan de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y los vecinos que también se organizan y solicitan de todo. Entonces, pues ver desde las marchas el tema del comercio en vía pública, el tema, enlazar con todas las áreas de gobierno. Por ejemplo, si llega una organización a solicitar, por ejemplo, condiciones para tener vivienda, pues no es que la Secretaría de Gobierno les da la vivienda, pero los canaliza y le da seguimiento para que el área de vivienda atienda a estas personas. Esta mañana hablaba yo de un tema sobre el ambulantaje, cómo se está apoderando cada vez de más calles de la Ciudad de México. Yo entiendo el fenómeno, no hay trabajo, tienes que vivir de algo, pues también se vende de un ambulante. Lo entiendo perfecto. El primer programa, que yo hice el 2 de noviembre de 1989, aquí en Fórmula, aquí no sabes cuál fue. El ambulantaje. Y me acuerdo un presidente, que era el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea entonces, lo vamos a controlar, el PRI tiene todo para controlarlo. Le dije, no lo vas a controlar jamás, porque para ambulantes se necesitan clientes ambulantes. Y a México nos gusta chacharear y a la calle, ¿no? Pero es un problema. ¿Cómo manejas tú, como Secretario de Gobierno, me imagino que coordinado con el secretario, que tiene que ver estos asuntos, porque todos tienen que ver algo con el comercio, el de movilidad porque no pasan los coches, seguridad porque hay delincuencia? ¿Cómo, cómo? ¿Tú eres el gran coordinador del gabinete en ese sentido? Sí, bueno, sí, en el área de, bueno, le competen tanto a las alcaldías y en el área central a la Secretaría de Gobierno. Vamos a ir a un mensaje. Sí. Y regresamos, bueno, varios mensajes. Regresamos con César Cravioto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mx.